Música Si a la Naikari de 8 años le llegan a decir que iba a estar hoy aquí, que se iba a mirar y que iba a llevar esta ropa puesta, pues seguramente no me lo hubiese creído. Si me hubiese caído la baba. Bienvenida, Naik. Gracias. Jugamos en la posición más bonita y más complicada del campo. También hay momentos que son muy complicados y yo he metido muchísimos goles, pero he fallado muchísimos. Que lo más importante en un delantero es la cabeza. Que seáis conscientes o que sintáis que no pasa nada. Que hoy podéis meter, hoy podéis fallar, pero mañana es otro día. Y mañana es otra oportunidad para todo, para lo bueno y para lo malo. Que no os obsesione el hecho de ser delanteras y tengo la obligación de meter gol. Es una posición en la que le tienes que dar mucha continuidad al juego y también es muy sacrificada o requiere mucho esfuerzo para el equipo. Porque somos las primeras en presionar, somos las primeras en darle esa energía al equipo para que nos acompañe. Que lo que más vértigo puede dar en un momento dado es el error. Porque, como os he dicho, es la más bonita y la más complicada porque el foco siempre está sobre nuestra cabeza. Cuando fallas, todo el mundo va a hablar también de ti. Y más cuando llevas este escudo puesto porque la repercusión siempre para todo es por diez. Tuve luego la suerte de llegar al Madrid, que para mí era un sueño desde pequeña. Yo nunca pensaba que iba a poder cumplirlo. El fútbol y el deporte es un potenciador de valores. Al final nos enseña muchísimas cosas sobre la vida. Lo más importante es que disfrutéis de lo que hagáis. Solo de esa forma vais a poder ser vosotras mismas. En el fútbol todo va de la mano. El estado personal de cada una, el rendimiento de cada una va un poco de la mano del rendimiento del equipo. Cuando al equipo le va bien, normalmente, individualmente, a las jugadoras nos va bien y más a las delanteras. Y cuando uno delantero lo está haciendo bien, el equipo tiene esa recompensa.